Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión en Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. Hay similitudes en los incendios de tiendas de autoservicio en Zapopan. Ambos habrían iniciado en la zona de blancos y colchones. La Fiscalía investiga detalle los casos. Diez mil elementos vigilarán la romería de la Virgen de Zapopan 2024. Arranca el registro de las pensiones para mujeres adultas mayores. Arrancamos con la información y es que este fin de semana, el viernes por la noche, se registró otro incendio en un supermercado en Zapopan. Van dos con tan solo unos días de diferencia. El anterior se registró en Guadalupe y Periférico. Este en Cordillera. Es la crónica. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿A quién ayudo? Tras más de 24 horas de trabajo, se declaró extinto incendio en supermercado ubicado en Plaza de la Colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan. El incendio fue reportado a bomberos de Zapopan la noche del viernes 4 de octubre. Se informaba de fuego en Centro Comercial, ubicado en el cruce de Avenida Manuel J. Coutier, de Avenida de la Patria. Al llegar, los brigadistas encontraron el fuego propagado en el interior del supermercado. Fue hasta las 21.40 horas del sábado 5 de octubre, a través del área de comunicación de Zapopan, que se declaró extinto en incendio. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa del incendio, si tiene que ver con otros siniestros, como el del otro supermercado de Periférico y Avenida Guadalupe, que fue afectado, y de la empresa de transporte consumida también por las llamas, también en la misma zona. Y el más reciente del lote de autos en la colonia Loma Bonita. Circula en redes sociales diferentes versiones de la causa, entre ellas de un piromaníaco que está ocasionando los incendios, e incluso señalan a grupo de motociclistas que parecía que ya esperaban el incendio afuera de gasolinera en Cloutier. Trabajadores del supermercado evaluarán y cuantificarán las pérdidas que podían ser millonarias, esto tras los daños por el fuego en la mercancía. Para fortuna, rescatistas no reportaron personas lesionadas. El estado de fuerza para la contención del fuego fue de 145 brigadistas, 68 vehículos en operación, entre ellos tres motobombas y ocho pipas. Participaron bomberos de toda la zona metropolitana de Guadalajara, pese a Jalisco, SAMU, Policía de Zapopan, Policía Vial, Policía Estatal, Cruz Verde de Zapopan, Cruz Roja, Guardia Nacional y Sedena. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y es que al igual que la semana anterior, se desplegó todo un operativo de emergencias. El día de hoy, hace unas horas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el fiscal Luis Joaquín Méndez para revisar estos avances en los peritajes de los incendios en el supermercado y conocer si fueron provocados. Ya analizan diferentes tipos de pruebas, tanto físicas como visuales, así como datos obtenidos en los procesos de recolección de evidencias. El mandatario estatal detalló que el fiscal del estado mantiene contacto permanente con todos los comisarios del área metropolitana de Guadalajara para estar atentos de cualquier eventualidad y fortalecer las acciones de vigilancia, porque muy pronto la fiscalía va a dar más información al respecto. Bueno, y sobre esta serie de declaraciones en torno a los incendios, que han sido cuatro, por cierto, los que se han originado en el municipio de Zapopan en los últimos días, los dos supermercados, la empresa de transporte y un lote de autos. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, consideró que es todavía muy apresurado determinar causantes y aventurado decir de que se trata de acciones violentas por parte de la delincuencia organizada. Así lo dijo. Número uno, pues salvar las vidas, que gracias a Dios no hubo nada, lo que es protección civil y apagar el fuego, ¿no?, que era lo más importante. ¿Podría tratarse de esto de la delincuencia organizada? No, sería muy aventurado decir que es de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, ya no lo determinará la fiscalía y tomaremos cartas en el asunto. Y justamente a raíz de lo que se ha observado, y usted lo sabe en redes sociales, durante este fin de semana, de estos dos de los cuatro incendios que ha habido en Zapopan en solo ocho días, el coordinador de bomberos de ese municipio, Mario Alberto Espinosa, considera que hay coincidencias, hay que decirlo, del origen en donde inició el fuego de estos incendios en los supermercados del de Periférica y Guadalupe y el de Cloutier. No, de acuerdo a los videos que circulan y que se puede constatar que son de estas tiendas, está de alguna manera previamente identificado el origen allí. Al final existe la evidencia que puede ser consultada en Fuentes Públicas, estuvo circulando, y justamente una de las cuestiones que se están revisando, determinar los puntos de origen y sobre todo darle celidad a las investigaciones. Bueno, estaremos muy pendientes de esto que suceda, de los cuatro incendios que se han registrado con más detalles aquí en imagen. Vamos a una pausa, regresamos con más. En más de la información, durante esta madrugada elementos de seguridad pública de Guadalajara lograron localizar un vehículo que tenía reporte de robo en la zona 5 de febrero. Oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara localizaron un vehículo en las inmediaciones de la colonia 5 de febrero, que horas antes había sido robado en el municipio vecino de Zapopaní. Tras concretarse el atraco sobre las confluencias de la avenida Patria y la avenida Cruz del Sur, autoridades serían alertadas sobre lo ocurrido. Horas más tarde, cámaras de videovigilancia detectarían el automotor, circulando en calles del municipio de Zapopano. Tras darle seguimiento, el vehículo fue visto mientras avanzaba sobre la calzada Federalismo y se integraba hacia la avenida Niños Eros, con rumbo hacia la calzada Independencia. El operativo implementado por la policía de Guadalajara tendría como resultado su localización sobre el cruce de las calles Fray Bartolomé de las Casas y la calle Las Conchas, con varios indicios en su interior, entre los que destacan un cuchillo tipo sierra que se encontraba en el asiento del copiloto. Tras ser robado horas antes en el municipio de Zapopan, el vehículo fue seguido por las cámaras de videovigilancia hasta que fue localizado, abandonado, muy cerca de la Colonia 5 de Febrero. Tras dar aviso a la gente del Ministerio Público, el automóvil fue puesto a disposición para continuar con los trámites correspondientes. Para imagen, Fernando Núñez. En dos tremendos accidentes que se registraron el fin de semana, primero este, sucedió en la carretera, sobre la carretera Juelos-Aguascalientes, a la altura de la localidad de La Paz, donde una camioneta tipo van se impactó contra una pick-up. Lamentablemente, seis personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital de Aguascalientes, donde dos de ellas fueron reportadas en estado grave. Además, este aparatoso accidente se registró sobre la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 68. Un tráiler sufrió, se volcó primero y se estrelló contra un muro de contención, invadió el carril contrario. Elementos de protección civil y bomberos del Estado acudieron al lugar, conocido como la Cuesta de Sayula, para rescatar al chofer, quien resultó con lesiones leves. Otra vez, Guadalajara detuvieron a tres hombres que intentaban robar una casa de cambio ubicada en Jardines del Bosque, sin embargo, una alarma frustró su cometido. Creyeron que se habían salido con la suya y fueron detenidos por las autoridades. Tres amantes de lo ajeno ingresaron a un establecimiento comercial que se ubica sobre las confluencias de la avenida Niños Héroes y la avenida Arcos, en el municipio de Guadalajara. Los delincuentes no esperaron que una alarma terminaría frustrando su cometido. Al paso de nuestros compañeros, estamos realizando su recorrido de vigilancia en calles de la colonia Jardines del Bosque, como es el reforzamiento que tenemos en un operativo especial, cuando lo abordan unas personas y le hacen mención, que cuentan con una casa de cambio, el cual es de su propiedad, y refieren que había unos masculinos al interior, por lo cual de inmediato se abocan a la verificación y se tienen de momento tres detenidos mayores masculinos. Los tres sujetos fueron sorprendidos por autoridades tapatías cuando salían de este negocio. Llevaban en su poder ya varios artículos. Ya contaban con el apoderamiento de una laptop, una bocina, así como de dinero en efectivo mismo que habían sustraído del interior de la casa de cambio, esto a través de un boquete por la parte del interior de la negociación. Los ahora detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Además, una pareja fue detenida por intentar robar una vajilla de oro y plata valuada en 40 mil pesos en Arcos Vallarta. Ya se llevaban vajilla carísima de oro y plata en Guadalajara cuando fue detenida una pareja. Policías de Guadalajara detuvieron a una pareja que presuntamente entró a robar una casa en la colonia Arcos Vallarta. Vía el número de emergencias 911, policías municipales recibieron el reporte de personas sospechosas en el interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Ruiz de Alarcón y Morelos. Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien les explicó que vio a una mujer y a un hombre salir de la casa con varios objetos, además de que se encontró con la chapa de la puerta forzada. Se desplegó un operativo en la zona y ambos sospechosos fueron interceptados metros adelante. Tras realizarles revisión bajo protocolo, les localizaron un juego de vajilla aparentemente de oro y plata valuado en aproximadamente 40 mil pesos, un ventilador y un radio que fueron reconocidos por la víctima. Ambos fueron asegurados. Los detenidos se identificaron como Helen, de 38 años, y Emanuel, de 30 años, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Estamos de regreso con más información. Le tengo el recuento de estos cuatro grandes incendios y de verdad millonarios los que se han registrado en Zapopan desde el pasado 28 de diciembre. de septiembre. Cuatro en menos de nueve días. En tan solo ocho días se han registrado al menos cuatro incendios que acabaron con diferentes negocios, todos ocurridos en el municipio de Zapopan. Fue el pasado 28 de septiembre cuando todo comenzó, ya que un incendio acabó con un supermercado ubicado al cruce de Periférico y Avenida Guadalupe en Zapopan. Cuatro días después, el 2 de octubre, a tan solo unos metros de ahí, en Periférico y Avenida del Bosque, tres camiones fueron consumidos por el fuego. Dos días más tarde, el 4 de octubre, las llamas acabaron con otro supermercado en Avenida Cloutier y Patria, también en Zapopan. Y el caso más reciente ocurrió la madrugada del 6 de octubre en la colonia residencial Loma Bonita, donde las llamas consumieron ocho vehículos en un predio de compraventa de autos. Hasta ahora se desconocen las causas de estos cuatro incidentes que por fortuna no dejaron personas heridas. Sin embargo, sí hay muchas dudas sobre qué es lo que ha estado provocando estos incendios. Es el personal especializado en incendios del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses el que se encuentra trabajando en las investigaciones correspondientes en coordinación con los bomberos, tanto estatales como municipales, para conocer las causas. Estamos trabajando en coordinación con el Instituto Jaliciense y también vamos a trabajar con las ciencias fundamentales y de supermercados para ver cuáles son las necesidades de refuerzo. Para Imagen, Nayeli Medina. En una sesión polémica, tras horas de debate y una votación reñida y además secreta, el Congreso del Estado aprobó la despenalización del aborto. Al mediodía del viernes 4 de octubre, grupos Provida protestaron afuera del Congreso de Jalisco por la despenalización del aborto. Se llevó a cabo la votación que tuvo como resultado 18 a favor, 18 en contra y una abstención. En este sentido, el artículo 199 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Jalisco establece que, en situación de empate, tiene que repetirse, por lo que en segunda vuelta fueron 20 a favor, 16 en contra y uno nulo, lo que llevó a la aprobación del dictamen sobre la despenalización del aborto. La votación fue por cédula, por lo que se mantiene anónima la postura de cada diputado. Colectivos feministas celebraron afuera del legislativo estatal. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. El dictamen establece que habrá acceso al aborto siempre y cuando no excedan las 12 semanas de gestación y con esto, el Congreso estatal acató la orden judicial y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado. De esta manera, Jalisco se convirtió en la entidad número 14 en despenalizar el aborto. Para Imagen, Carlos Carrizales. Hay protestas en el Congreso de Jalisco, afuera del Congreso de Jalisco con asociaciones civiles, ahí se encuentra Carlos Carrizales. Adelante, Carlos. Fabi, buenas tardes, gusto saludarlos a ti y a nuestra audiencia de Imagen Televisión Guadalajara. Me encuentro en el Congreso del Estado en donde hace unos instantes integrantes de grupos Provida acudieron a manifestarse por la despenalización del aborto, la cual ocurrió el pasado viernes cuando los diputados votaron sobre esta resolución que emitió el Poder Judicial. Sin embargo, estas personas nuevamente dijeron estar en contra de esto y también pidieron al gobernador del Estado de una manera muy enérgica en que veten la ley. Escuchemos. Este amparo que sustenta este proceso a todas luces irregular también es inconstitucional. Entonces cerramos esta demanda diciéndole al gobernador Enrique Alfaro no dejes esta legislatura de la muerte que orquestaron desde tu bancada. Antes bien, te pedimos que des la cara y que vetes esta ley porque es inconstitucional. Defiende al Estado de Jalisco en su soberanía y en su autonomía de poderes. Ten el valor para hacerlo. Pues allí las palabras de Jaime Cetillo quien pidió a los diputados que votaron a favor que den la cara porque recordemos que se hizo a través de una cédula por lo cual su votación es anónima y que en dado caso de que se impugnara y que se volviera a llevar a cabo que sea a través de la pizarra y que todas las personas vean quién vota a favor. Esta es la información, Fabi y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. La información de última hora, una buena. Tome nota porque el día de hoy arrancó el registro del programa de pensión para mujeres adultas mayores en Jalisco disponible desde el día de hoy de la Secretaría de Bienestar. Ya está en marcha el registro del programa de pensión para mujeres adultas mayores del gobierno federal aquí en Jalisco. Se realizará del 7 de octubre al 30 de noviembre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los 125 módulos del bienestar que existen en Jalisco los cuales pueden ser consultados a través de la página ubicatumódulo.bienestar.gov.mx El registro será para mujeres de 63 y 64 años al interior del estado y mujeres de 60 a 64 años en municipios indígenas tales como Mesquití, Colotlán y Bolaños aquí en Jalisco. La pensión contempla de los 60 a los 64 años pero se viera haciendo una incorporación gradual. Las que vamos a registrar ahorita van a iniciar a partir del 2025 y son en la mayoría del territorio nacional a partir de los 63 a 64 años este registro y solo en municipios indígenas será de los 60 a los 64 años de edad para este 2025. Para su registro las mujeres solo deben llevar original y copia de su identificación oficial, acta de nacimiento legible, curb de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. El registro en los módulos del bienestar se llevará a cabo conforme a la letra del primer apellido de las beneficiarias. En Jalisco se espera que al menos 60 mil mujeres se registren en este programa en el que las beneficiarias recibirán 3 mil pesos bimestrales directamente a través de su tarjeta del Banco del Bienestar. Se espera que el depósito comience a partir del 2025. Bueno, la idea es que se pueda realizar el trámite ahorita en estos dos meses y posteriormente les tiene de acuérdense que llegará una tarjeta y posterior a la entrega de la tarjeta ya será este depósito. Si todo fuera normal, digamos, este procedimiento estaríamos pensando que hacia el primero y mestre del siguiente año ya estarían recibiendo su apoyo. Para Imagen Nayeli Medina Vamos a los temas policíacos. Un violento asalto dejó a un hombre de 28 años herido en la colonia La Esperanza de Guadalajara. Este ataque ocurrió esta mañana cuando cuatro individuos armados atacaron a la víctima cuando abría su tienda de abarrotes. Un hombre de 28 años resultó herido tras ser atacado con arma blanca durante un violento asalto en su domicilio en la colonia La Esperanza de Guadalajara. Aproximadamente cuatro sujetos aprovecharon la oscuridad de la madrugada para sorprender a su víctima y por la fuerza ingresarla a su domicilio. El incidente ocurrió alrededor de las seis de la mañana cuando cuatro individuos armados interceptaron a la víctima justo cuando se disponía a abrir su tienda de abarrotes que se encuentra en la esquina. Los agresores forzaron a la víctima a entrar a su casa donde lo sometieron y le exigieron dinero en efectivo así como las llaves de su vehículo un automóvil rojo de reciente modelo. Durante el robo los atacantes hirieron al hombre en ambos brazos con un cuchillo causándole profundas heridas para presionarlo a entregar sus pertenencias. Después de conseguir lo que buscaban los asaltantes se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima con rumbo desconocido. Elementos de la comisaría municipal arribaron al lugar en la esquina de las calles Montañas Rocosas y Abundancia donde solicitaron asistencia médica. A la llegada de los paramédicos se estabilizaron a la víctima quien requería al menos seis suturas en cada brazo pues presentaba dos profundas heridas en los antebrazos de 10 centímetros. De leve a regular la misma se va a ser la dos para la Cruz Verde para la sutura. ¿Aproximadamente cuántas suturas requeriría? De cada lado unas seis suturas. Las autoridades iniciaron las primeras indagatorias en la escena del crimen. Hasta el momento no se tienen detalles adicionales sobre los responsables pero se ha abierto una carpeta de investigación y el caso ya está en manos del Ministerio Público. Informó para imagen Alberto Mariscal. Además durante un patrullaje rutinario elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron a un hombre que portaba un arma de fabricación casera en la Colonia 5 de Mayo. Elementos del escuadrón Canino Lobos de la Policía de Guadalajara en patrullaje rutinario detectaron a un individuo en actitud sospechosa deambulando por las calles de la Colonia 5 de Mayo. El hombre se encontraba manipulando un objeto extraño cuando caminaba por la calle Ángel Barrios entre José Arrece y Avenida Luis Covarrubias. Al notar la presencia de los oficiales el sospechoso intentó huir pero fue rápidamente alcanzado y detenido tras una breve persecución. El sujeto identificado como Ernesto N de 27 años fue sometido a una inspección de rutina encontrándosele un arma de fabricación casera tipo pluma junto a un cartucho calibre 22. Al aproximarse el mismo intenta emprender la huida corriendo unos metros el cual es asegurado localizándole en su mano derecha un arma de fuego tipo pluma está modificada para detonar calibre 22. El hallazgo alertó a los agentes quienes procedieron a trasladar al detenido ante el Ministerio Público Federal para que se le inicie un proceso legal correspondiente. Se sospecha que el hombre podría haber estado planeando un delito con el arma hechiza en su poder informó para imagen Alberto Mariscal. Y todo está listo ya para la romería 20-24 que en esta ocasión pues va a caer en sábado entonces esperan más de 2 millones 200 mil personas y que cree más de 10 mil elementos 10 mil van a cuidar de todos los peregrinos obviamente que hay transantes y el día de hoy le tenemos un reportaje especial Charly Sausser A menos de una semana en que la Generala será visitada por decenas de miles de peregrinos en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara cientos de grupos de danza se preparan para acompañar a la imagen de la Virgen de Zapopan en su trayecto hacia su basílica hay elementos en estas danzas que quienes no estamos familiarizados desconocemos por ejemplo las teguas que es el calzado que llevan los danzantes para llevar el ritmo y generar el sonido tan característico ellos mismos nos platican este elemento se utiliza para hacer un sonido sabemos que hay distintos tipos de danzas algunas usan sonajas otras usan tambores nosotros usamos lo que viene siendo las teguas que son unos tipos zapatos botas estas son unas teguas es un estilo obviamente hay de varios estilos distintos colores de estas teguas hay diferentes estilos elaboradas generalmente de puero y aluminio llegan a alcanzar un precio de hasta 5 mil pesos ser danzante no es barato el miduñaki nos comparte cuanto se puede gastar en un atuendo completo si yo creo que depende de gustos pero si hay danzantes que gastan hasta 10 mil pesos en atuendos o plumas normalmente son las plumas las que cuestan muy caras también en la danza hay alguien que siempre lleva el ritmo y el orden este es el pitero es el que lleva lo que es el ritmo las pausas y es el que ensaya pues al grupo ya dándole ritmo con flauta y tambor ser danzante es un compromiso que se lleva de toda la vida muchos de ellos no tienen fecha de retiro así nos comparten hasta cuando dejarán de danzar hasta que mis rodillas no puedan hasta que mi rodilla no puedan hasta que la virgen me lo permitan para imagen charlie saucer por supuesto ahí estaremos a primera hora antes del amanecer en este arranque de la romería 20-24 todo el equipo de imagen guadalajara ya estamos listos para el próximo sábado bueno y además hoy se conmemora el día mundial de los calvos una celebración que busca combatir la discriminación hacia quienes viven con alopecia este 7 de octubre en todo el mundo se celebra el día mundial de los calvos un reluciente festejo que busca enfrentar la discriminación a las personas que viven con alopecia en un estudio publicado en la revista de la academia americana de dermatología llamado el impacto psicosocial de la alopecia se encontró que los pacientes con alopecia areata experimentaban altos niveles de ansiedad y depresión en parte debido a la estigmatización social en México los hombres que viven con poco o nada de cabello en sus cabezas generalmente son muy resilientes con esto y al contrario el resto del mundo lo llevan con mucho humor y para sus parejas son atractivos platicamos con algunos tapatíos que de forma muy agradable y divertida nos comparten a mi esposa si le gusta así si le gusta así si que te dice dice que me vio atractivo ah pues está bien sencilla porque cree que yo ando así porque a mi mujer le gusta que ande así lo práctico de no tener cabello no tiene precio pues para mi es más práctico porque me levanto me baño y ya no tengo que andar buscando el gel el peine más rápido me seco mi cabeza y vámonos a lo que vamos y es precisamente este de internacional de los calvos cuando peluqueros ofrecen grandes descuentos en cortes peines cepillos y gel para el cabello a todos aquellos que no tengan un pelo en su cabeza para imagen Charly Saucedo bueno una buena noticia también es que este mes de octubre llega a Guadalajara las fiestas de octubre y en las fiestas de octubre pues estará el módulo de licencias de conducir una buena opción para que renueve y esté obviamente al tanto de todo coma rico nos vemos mañana chau